El accidente fue después de las 21, este grupo numeroso de personas iba caminando por la lateral del acceso norte cuando son atropelladas por una camioneta. El hombre que iba al bordo de la camioneta tenía un porcentaje muy importante de alcohol en sangre. ¿Ya está confirmado el número exacto? Exacto, 1,88 gramos de alcohol en sangre. Presentó este conductor de 23 años de origen boliviano que se dirigía con dirección de este a oeste por esta lateral norte del acceso. Fueron embestidos cuando iban en dirección hacia la cancha estas personas y fueron embestidos por la espalda. ¿Qué se sabe del conductor? Bueno, fue detenido a 400 metros del lugar gracias a un policía que circulaba detrás de la camioneta y que pudo advertir la situación, un policía retirado y pudo interceptar a 400 metros del lugar del hecho a este conductor que se intentaba dar a la fuga. Yo te decía, acceso oeste, la lateral norte, ¿correcto? Exacto. Acceso oeste, lateral norte, la que está muy cerquita allí de las canchas de fútbol donde hay varias frente a la feria del acceso oeste. Acceso oeste, lateral norte, correcto el lugar. ¿Quiénes perdieron la vida? Aymara Tejada, tenía dos añitos la nena. En un principio se habló de cuatro años pero la mamá te lo confirmó que tenía dos añitos. Sí, sí, tenía dos años, era una de las menores de esta familia. La mamá contó que tenía cuatro hijos, tres varoncitos y justamente Aymara que perdió la vida en este accidente. La otra mujer que pierde la vida, Gabriela Riquelme, tenía 21 años. Iban acompañadas por Nicole Riquelme de 18 años, que le dieron el alta, y Rocío Arias de 14, que sigue internada en el hospital Humberto Noti en Sala Común. Hay que aclarar que iban tres mujeres mayores y siete niños. Algunos de los niños pudieron advertir a la camioneta y se tiraron hacia el costado. No las mujeres que fueron embestidas. Fueron embestidas cuatro mujeres entre ellas, una niña, y lamentablemente dos perdieron la vida.